I'm excited to meet you for me Puedo perderte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti es insignificante Yo no entiendo de rico, pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza pa' leer, te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero en ti puedo darte ni besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es da' ti bailar pegadillo Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si se besita en la playa Aunque es poco lo que yo pesco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Uyo, 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 uyo ¡Uy! ¡Uyo! Pero si se lo hiciste en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero si puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo poquito Pero es tarde bailar pegadito Yo no tengo pa' irte en campaña Pero si se lo hiciste en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.